Ok, pues muy buenos días, bienvenidos todos a estas jornadas de capacitación por parte de nuestros proveedores. Hoy tendremos el placer de compartir aquí con Julio Rodríguez, nos va a hacer el favor de compartir la plataforma de Eureka de Médica Panamericana. Antes de arrancar, solamente quisiera compartirles rápidamente algo. Recordemos que en el área de formación de usuarios de las bibliotecas UPAEP, tenemos en el área de servicios, que está aquí mencionada en la página, la parte superior en el menú. Tenemos toda la parte de asesorías y talleres, donde puede uno ir a buscar apoyo directo del bibliotecario, de los instructores. Aquí simplemente le damos ir al servicio y nos vamos a encontrar con el área de asesorías, donde cada quien directamente si tiene una asesoría o se quiere sumar a alguna de las capacitaciones que ya están aquí programadas. Pero por ejemplo, en la asesoría solamente le damos clic y luego nos unimos a la liga de Zoom. Inmediatamente estará conectado ahí un asesor o un instructor que nos puede dar apoyo en el horario que está ahí marcada. Entonces, muchísimas gracias. Bienvenidos, bienvenido Julio. Le dejo de compartir para que tomes el control de la presentación y puedas ayudarnos a entender mejor cómo manipular la plataforma. Mil gracias y bienvenido. Gracias Ricardo. Gracias por gestionar esta reunión. La verdad es que estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Como ya lo mencionó Ricardo, mi nombre es Julio Rodríguez. Soy el coordinador de Soluciones Digitales para México, Centroamérica y el Caribe de Editorial Médica Panamericana. Y pues bueno, como bien mencionó Ricardo, el objetivo de estar aquí es saber utilizar y sacar el mejor provecho de la Biblioteca Digital Eureka de América Panamericana. Cuando doy una capacitación sobre el manejo de nuestra plataforma, siempre parto de su portal donde se loguean. Porque de nada serviría que empiece yo desde la plataforma. Ok, sí, pero ¿cómo entro? Entonces, bueno, este es el, pues digamos, la carátula, la primera interfaz de donde ustedes ingresan su credencialización o su login para ir a Eureka. En este caso yo voy a utilizar un proporcionario genérico como si fuera un alumno de UPAET. Y nada más voy a introducir rápido el password. Para acceder. Bueno, una vez que tengo el username y el password, les voy a dar en acceder. Van a ubicar la Biblioteca de América Panamericana. Dice justamente sí, América Panamericana. Vamos a dar clic en este, en este enlace. Y nos va a llevar a Eureka. Ok. De hecho, tienen ahí una franja color naranja donde dice el nombre de la universidad. Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Y todos los títulos que tienen suscritos con nosotros. ¿De acuerdo? Para interactuar, digamos, con el contenido. Hace unos días que estaba yo estudiando, preparando esta presentación. No puedo interactuar porque no tengo un, no estoy logueado con un correo institucional como el que tienen ustedes. Ok. Pero no importa porque para esto yo voy a utilizar mi propia, mi propia cuenta como colaborador de América Panamericana. Entonces, bueno. Bueno. Lo primero que tenemos aquí es un motor de búsqueda que es con el cual voy a empezar. Como si fuera una página de Google, ¿no? Un buscador que, bueno, tiene aquí su lupa. En este buscador lo que yo puedo hacer son tres tipos, valga la expresión de búsquedas. Búsquedas semánticas, por proximidad y literal. Ok. Voy a hacer los ejercicios aquí. En este tipo de búsquedas también existen tres niveles. Bueno, los tres niveles son los que ya mencioné. Semántico, por proximidad y literal. Pero en cuanto a las búsquedas, existen búsquedas simples. Búsquedas con operadores boleanos y búsquedas complejas. Ok. Voy a hacer la primera con, por ejemplo, la palabra ortodoncia. Si se colorea verde es una búsqueda semántica. Y lo que me va a arrojar, o lo que voy a obtener yo de resultados, son sinónimos, por eso es semántica. Los sinónimos de la palabra ortodoncia, en algunas palabras tienen algunas entradas en inglés. De hecho, están entre corchetes, los que están en inglés. Y al final de la búsqueda semántica hay un botón o un logo color blanco que es DTM, que es el diccionario de términos médicos con su propia aportación de ortodoncia. Ok. Si yo hago la búsqueda por proximidad, entonces se torna color amarillo. Y lo que voy a obtener de resultado es todo lo que tenga que ver con la palabra ortodoncia. Por eso se llama búsqueda por proximidad, porque me va a poner los textos próximos a esa palabra. Sin embargo, si yo hago la búsqueda literal, que torna azul cielo. Me va a poner los textos que literalmente, por eso recibe ese nombre, tengan la palabra ortodoncia. Y este primer ejercicio que acabo de hacer es una búsqueda simple. Ahora voy a hacer una búsqueda con operadores booleales. Por ejemplo, odontología barra espaciadora infantil. La primera tiene que ser de nivel semántico, de color verde, y la segunda de color azul, literal, para que pueda generar mi búsqueda. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es pidiéndole a la plataforma, ok, a ver, dame por favor lo que tengas de odontología. La barra espaciadora es el operador booleano o, y luego la palabra infantil, es decir, quiero o una u otra. Dame lo que tengas de odontología o bien lo que tengas de odontología infantil. Y va a empezar a filtrar. Otro operador booleano es el signo más. Y luego, por ejemplo, la otra palabra infantil. Que como decíamos, tiene que ser de nivel literal. El signo más es el operador booleano y o y. Entonces, aquí lo que estoy diciendo, la interfase es dame lo que tengas de odontología y lo que tengas de odontología infantil. Ok, no es como la anterior que fue una u otra. Esta es odontología y también odontología infantil. Y por último, tengo el operador booleano con el signo negativo, que es el comando no. Y lo que estoy diciéndole aquí a la interfase es dame lo que tengas de odontología, pero no me incluyas nada de odontología infantil. Entonces, la plataforma va filtrando de acuerdo a los textos que tienen incluidos con nosotros. Y finalmente voy a hacer una búsqueda compleja. Ok, en la búsqueda compleja deben de intervenir tres palabras. Las tres de nivel semántico o de color verde, como están viendo en pantalla. Y con juegos entre signos. Por ejemplo, odontología, lo voy a poner por ejemplo más, infantil, menos oclusión, por ejemplo. Ya que están las tres en verde, aquí lo que estoy diciendo de la plataforma es dame lo que tengas de odontología y también lo que tengas de odontología infantil, pero no me incluyas nada del tema de oclusión, o de oclusión, o de ortodoncia, o de anestesia, lo que sea. Y le doy enter, empieza a filtrar. Y bueno, en lo que busca, ya me arrojo los resultados. ¿Qué es lo que, cuál es el beneficio de hacer este tipo de buscas, compañeros? Bueno, que no se trata de que ustedes, como profesores, como alumnos, estén buscando un tema en todos los títulos que tienen suscritos y estén ojeando los libros página por página, sino que este motor de búsqueda les ayude a filtrar y a llegar al resultado requerido, ¿no? Al tema en específico. Y pues bueno, como pueden ver, me voy a ahorrar mucho tiempo en estar buscando en toda la colección y ojeando libro por libro, ¿no? Entonces, para esto sirve el buscador de la Biblioteca Digital Eureka. Ahora lo que voy a hacer es abrir uno de los textos más pedidos de América Panamericana para interactuar con el libro, porque les comentaba que puedo entrar yo a la interfaz, pero como no tengo un correo institucional, no puedo interactuar con sus obras. Sin embargo, quiero que vean lo que pueden hacer ustedes que sí están, obviamente, credencializados o logueados para UPIPE, ¿de acuerdo? Esta interfaz que ven aquí es como si ya tuvieran el libro abierto, pues en cualquier hoja, como si fuera un libro físico, pero obviamente pues está en formato digital. Y tengo dos paneles de herramientas, ¿correcto? Del lado izquierdo y del lado derecho. Voy a empezar con el lado izquierdo. Tengo el índice de todo el contenido del libro. Tengo las vistas en miniatura. Aquí el puntero me marca que estoy en la página 1. A lo mejor ustedes consideran que la representación craneal está mejor definida en la página 6. Le doy clic en la página 6 y me traslada para allá, sin tener que estar ojeando el libro página por página. Como pueden ver, la resolución y la calidad de las imágenes está muy nítida, ¿no? Y entonces, bueno, puedo saltar de página en página. En cuanto al botón de personalización, no me aparece nada. ¿Por qué no me aparece nada? Justamente porque no he hecho el ejercicio. Y es aquí en donde entra, pues también, su colaboración, su participación de ustedes con la interfaz. Dice, personalización, no aparece nada hasta que yo no empiece a interactuar con la obra, con los dos íconos del lado derecho, que es añadir marcador y marcar texto. El añadir marcador es como si ustedes dejaran un separador de páginas en cualquier parte del libro, ¿no? En este caso lo voy a dejar aquí. Vamos a poner que tiene un examen. Un doctor, un médico, les lo va a aplicar a un examen. En esta página, a lo mejor, viene información que ustedes consideran relevante o importante. Le voy a poner añadir marcador. Atención en el lado izquierdo de su pantalla. Se va a reflejar la interacción. Por default le pone ir a la página 1. Ustedes le pueden renombrar. Se pueden renombrar, por ejemplo, para mi examen. Y así ya se va a quedar la interacción, ¿de acuerdo? La tipología, como pueden ver, es un separador de páginas. O bien, a lo mejor, tienen que hacer un ensayo, un resumen, etcétera, alguna tarea. En esta página viene información que a lo mejor ustedes consideran de igual manera importante. Le voy a poner marcar texto, sin soltar el botón izquierdo del mouse y arrastrándolo hacia abajo, hacia el sentido del texto, están notando que se empieza a colorar con verde. Y cuando yo suelto el botón, también se refleja del lado izquierdo de su pantalla. La tipología cambia, es como un lapicito, ¿no? Haciendo referencia al marcador. Le voy a poner renombrar. Le voy a poner para mi ensayo. ¿Ok? ¿Cuál es el beneficio de esta interacción? Bueno, pues en la Biblioteca Digital de Editorial Médica Panamericana no se pueden descargar libros completos en PDF, aparte de que es un acto ilegal. Y tampoco se puede bajar el texto así como si yo quisiera copiar y pegar por el tema del copyright o los derechos de autor. Sin embargo, aquí en la editorial, para cubrir esa necesidad, lo que hicimos fue implementar pues esta personalización, ¿no? Dejo ahí la página de mi examen para el jueves y mi página de mi ensayo final. Ustedes pueden seguir navegando en la obra. Y si en algún momento dicen, oh, necesito regresar a mi ensayo que voy a hacer, pues le doy clic a donde dice mi ensayo. Regresa a la página y respeta ahí la interacción del subrayado. O si están navegando y quieren regresar a estudiar lo que la página donde viene información de su examen. Y le dan clic para mi examen del jueves y bueno, lo regresa a la página, ¿no? Otra cosa que se puede hacer en la biblioteca digital y la mayoría de nuestras obras es la de descarga de imágenes. Voy a darle clic aquí en la imagen. Se debe de poner un cuadrito color verde con una flecha blanca iniciando que ya está listo para descargar. Así que si ahorita me lo dan. Esto pasa porque estoy utilizando un ancho de banda importante. Y bueno, aquí está el cuadrito verde con la flechita. Se debe descargar. Obviamente me pone ahí un mensaje de la propiedad intelectual, de los derechos de autor. Le digo descargar. Y van a bajar las imágenes a la carpeta de descargas del dispositivo que estén utilizando. Si se dan cuenta, la extensión de las imágenes es JPG. No tuve que esperar ni siquiera 10 segundos en que descargara. Ya se almacenó en mi carpeta de descargas. Esto con el objetivo de que a lo mejor mañana no pueden entrar a la biblioteca digital, pero quieren ver el contenido que descargaron, pues nada más me dirijo a la carpeta de descargas del dispositivo que utilicé, sea una computadora de escritorio, una tablet, una iPad, una laptop, lo que sea. Y ahí estarán almacenados. En algunas de nuestras obras, los videos vienen representados con el botón de play, como está aquí, o con una cámara de video. Entonces, pero los dos botones son video, ¿de acuerdo? Aquí va a empezar con la vista en miniatura. La puedo hacer grande. Al final de la barra de progreso vienen unos tres puntos acomodados de forma vertical. Le doy clic ahí, descargar. Y la extensión de los videos es MP4. Aproximadamente tardó en descargar de dos a tres segundos. También ya se almacenó en mi carpeta de descargas. Repito, con el beneficio de que a lo mejor si no puedo entrar a la biblioteca digital los días siguientes, pues bueno, ahí tengo ya todo el material que descargué, ¿no? Y está ya almacenado en mi computadora. Y bueno, así como estas actividades, tengo actividades más lúdicas en algunas otras obras, ¿no? Por ejemplo, voy a entrar a esta obra que es de bioquímica del autor Feucci. Vienen preguntas de autoevaluación después de cada tema, de cada capítulo. Vienen primeramente cuatro o tres como para discutir en clase y luego dice más preguntas aquí donde está el puntero, como si fuera un mouse o un cursor, perdón. Le doy aquí donde dice más preguntas. Y me va a llevar a la página donde se encontrarán las demás preguntas. Repito, ahorita tarda un poco. Ahí sé. ¿Por qué estoy utilizando un ancho de onda importante? Y bueno, aquí si hay preguntas de opción múltiple, una o varias respuestas pueden ser correctas, ¿no? Entonces ustedes pueden dar una o más respuestas. Como si fuera, pues, un examen. Y bueno, en lo que termino de darle de manera random, les comento que se califican de manera automática. Con rojo da el feedback de por qué estuve mal. Si está con verdes, que bueno, lo tuve bien. Pero al final, pues, siempre me va a retroalimentar, ¿no? Y comprobar resultados. Aquí, pues, bueno, están las preguntas que yo resalté. Aquí esas son las que tuve mal. Y esas son las que están de manera correcta. Y en algunas otras actividades interactivas, como prácticas de laboratorio, etcétera, le dan clic ahí en el enlace y los lleva justamente al interfaz o a la página donde hay que desarrollarlo. Entonces, regresando a los paneles de herramientas, tengo un motor de búsqueda secundario. En este motor de búsqueda secundario puedo buscar una palabra que yo quiera encontrar dentro de la obra que tengo abierta. Por ejemplo, le voy a poner el cráneo. Y me va a buscar la palabra en esa obra. Me va a poner los capítulos, las secciones, las páginas donde viene la palabra cráneo. ¿Ok? Y al final del desplegado, otra vez aparece por segunda vez la intervención del diccionario de términos médicos. Quiero comentarles algo muy importante. Defíjense que el diccionario de términos médicos antes del 2020 todavía solía comercializarse con algún costo. Hoy por hoy está incluido dentro de su acervo de manera gratuita. Nada más hay que saberlo utilizar. Acuérdense que aparece en dos puntos. Uno, cuando hago una búsqueda semántica de color verde. Les mostraba ahí el botón que aparece. Y dentro de cada una de sus obras que tienen suscritas en su acervo, le dan en el motor secundario, abren cualquiera de sus libros, ponen la palabra que quieran buscar, desaparecen todas las secciones y al final otra vez el diccionario de términos médicos con su propia definición de cráneo. El desplegar el panel de control, la barra de zoom de la página, los botones de saltos entre la página o bien con el recuadro de medio. Esto puede ser manual. Para activar o desactivar la pantalla completa, ir a la página anterior con las flechas arriba y abajo, los botones de interacción que los acabo de explicar, el aumento de zoom de la página con los botones más y menos, el ancho y el alto de la página. Como más se acomoden a su lectura. Y pues bueno, básicamente estas son las características y beneficios de las obras que tiene Editorial Médica Panamericana. Y me gustaría que a través del licenciado Ricardo me hicieran saber sus comentarios, sus dudas, si es que hay dudas, si es que hay preguntas, y con mucho gusto las voy a anticipar. Preguntan que si las notas o los comentarios se pueden ser como colaborativos o los pueden compartir. Por ejemplo, si alguien subrayó una parte y le quiere compartir a otro compañero lo mismo que él subrayó, ¿eso se puede compartir de alguna manera? Todas las entradas en las obras son de forma individual. Lo que pasa es que si nosotros hubiéramos hecho esa característica de compartir, entonces esa interacción se traslaparía. ¿A qué voy? Yo soy un alumno y el licenciado Ricardo es otro alumno de la universidad. Si hubiéramos activado esa característica y yo empiezo a subrayar extractos de texto y él entra, después él va a ver lo que yo subrayé y al revés. Entonces justamente se decidió que fuera de manera individual y por eso es que está así, pero tanto así como subrayar y comparto con lo que subrayé, no está activada esa función. Correcto, gracias. Pues si no hay algún otro comentario, si no hay alguna otra duda, de mi parte sería todo de todas maneras. Y solamente agradecerte mucho la participación, muy puntual todo, muy fácil, súper accesible. Ojalá todos puedan aprovechar este recurso que es muy valioso, que muchos están registrados ya en sus bibliografías básicas y saber sobre todo que contamos con su apoyo para cualquier duda técnica que pueda surgir. Nuevamente, Julio, te agradezco mucho, mucho, mucho todo tu apoyo y pues les agradecemos a todos los de Médica para América el soporte que nos brindan. Doctor Zochipa, también bienvenido acá y muchas gracias por su participación. Gracias a todos los que nos acompañaron. Que tengan un excelente día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!